Bueno, chicos, nos preparamos a ver si hay alguna respuesta. Gracias por atendernos. Ingeniero Esteban Molinas, director de distribución de la ANDE. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señora Pelusa. A usted y a los que componen la mesa de su programa. Bueno, ingeniero, quiero saber, ¿qué respuesta se le da a tanta gente? Después le cuento el caso de Rosa. Sí. Tanta gente que dice y manifiesta que con los pestañeos, los cortes de luz se quedan sin electrodomésticos. Bueno, yo quisiera aclarar lo siguiente. La ANDE tiene un sistema de reclamos por electrodomésticos averiados si ellos creen que es la ANDE la que provocó el proceso o la avería del electrodoméstico. Normalmente yo también quisiera sugerirle a nuestros clientes de que existen equipos de protección que deben instalar en sus tableros generales, ¿verdad? Un disyuntor diferencial que podría proteger también su electrodoméstico en estos casos, ¿verdad? Pero sería buenísimo que no se corte tanto la luz, ¿verdad? Correcto. Nosotros últimamente hemos mejorado mucho el tema de la mejora en la calidad en la distribución porque hemos invertido mucho y le comento que en las últimas tormentas, incluida la de hoy, por ejemplo, que tuvimos en un determinado momento, nosotros ya no tenemos demasiadas líneas de media atención y muchos reclamos. Por ejemplo, a esta altura nosotros tenemos casos puntuales. Sí. A ver, Sebastián, ve si la gente envía su pregunta. Yo digo nomás, ingeniero. Sí, la escucho. Cuando usted me dice que hay un departamento que recibe, si fuera la ANDE, culpable de que se queme la heladera, la tele, la computadora, ¿qué es lo que la gente tiene que saber para ir a hacer ese reclamo? ¿Tiene que llamar en el momento que se corta la luz a la ANDE a ver si tiene suerte y te atienden? No, no es así, señora. ¿Cómo es? La ANDE tiene un procedimiento en el cual hace un análisis técnico, hace una verificación del local, del usuario, y existen varias evaluaciones. Si hubo eventos, digamos, que fueron provocados por la ANDE, nosotros evaluamos si hubo un evento, una avería en la zona que puede haber provocado, porque nosotros tenemos registrado todos nuestros sistemas de reclamo, nuestro sistema de distribución está totalmente controlado a través del departamento de operación, y nosotros sabemos si hubo un evento, tanto en alta tensión como en media tensión. No, perdóneme, ingeniero, pero no siempre. A mí me ha tocado hacer una denuncia, se cortó la luz en mi casa y en el barrio, he llamado y la ANDE dice, ¿cómo que se cortó? ¿En qué zona está usted? ¿Cómo que no supiera nada? No, correcto, puede ser, pero no es. Nosotros ahora estamos implementando el sistema, en casi todo el sistema de distribución, el sistema para conocer o tener todo automatizado esa parte, ¿verdad? Realmente es un proceso de modernización que lo estamos haciendo de a poco. No podemos hacer el 100% de una vez, señora. No entiendo. Entonces, por eso es que estamos llevando en un proceso que nos va a llevar todavía años. Sí, claro. Ingeniero, buenas tardes, Jorge Soy. A ver, una consulta. Supongamos que hay un corte de luz y vuelve nuevamente la corriente eléctrica. El parpadeo ese que le decimos. ¿Hay una alta probabilidad de que llegue más alto el voltaje de 220 y por eso es que quema los equipos? Probablemente no, porque tiene un más o menos 10. Claro. Siempre hay, cuando entra en servicio un transformador que alimenta varios clientes en la zona, en una manzana, por ejemplo, a modo de ejemplo nomás, ¿verdad? El transformador está preparado para recibir una tensión y entregar una determinada tensión adecuada a los medidores. Correcto. Muchas veces, probablemente, algunos equipos tienen una mayor sensibilidad, tal vez, y no está adecuado para una sobretensión y puede ser que se pueda quemar. O sea, que lo que hay que poner en casa, entonces, es un regulador de voltaje sí o sí. No, 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 no. Normalmente existe el disyuntor diferencial. Sí, lo que está en el tablero, sí. Lo que está en el tablero. La mayoría no lo tiene, tal vez usted lo tenga, pero la mayoría de la gente no lo tiene. Así es, señor. Ingeniero Sebastián, le saluda. Le quería consultar con respecto a, teniendo en cuenta un mensaje que llega así, este procedimiento de que se te quema el electrodoméstico tiene un costo, porque acá dicen, hacer esa gestión que pide la ANDE cuesta más caro que comprar un electrodoméstico nuevo, dice, yo pasé por eso y tuve que dejar de balde. No, ocurre que hay un reglamento y un protocolo para ver si la ANDE asume o no el hecho. ¿Verdad? Entonces, nosotros hacemos un análisis técnico, si hubo una avería en la zona, si hubo realmente la sobretensión, si hubo un evento en alta tensión o en media tensión que pueda haber provocado que el usuario haya recibido algo de eso o puede ser un problema interno también. Ahí está. Pero, ¿qué seguridad yo tengo como usuario de la ANDE, como cliente de la ANDE, que tiene derechos también, de que ustedes hacen un proceso que me pueda beneficiar a mí y no solamente a los intereses de la ANDE? Porque en esto ustedes son juez y parte. Y sí, nosotros hacemos un análisis técnico. Nosotros no podemos hacer de otra forma, señor. Le pregunto. Tenemos que hacer un análisis técnico. Sí, pero ese análisis técnico siempre sale a favor de ustedes. No, nosotros pagamos mucho de los aquellos que nosotros asumimos. Hemos pagado bastante a muchos clientes. ¿Qué porcentaje? Nos abría a decirle en porcentaje porque la gerencia comercial es la que maneja esa parte y yo estoy en la dirección de distribución, pero podríamos verle de alguna forma para pasarle esa información. Ingeniero, ¿en cuánto tiempo pueden ustedes ir a verificar este hecho? Por ejemplo, el caso de Rosa de ayer. Sí. Rosa manifiesta que hubo ese pestañeo, algo pasó en su casa ahí abajo y se incendió la casa, se quedó sin nada. No solo ella, sino que también a unas cuadras le pasó lo mismo a otra señora. Nosotros hemos hecho al instante, cuando recibimos la información, además en referencia a una denuncia a través de los medios, una publicación periodística en donde la señora Rosa Villar había manifestado que la AMDE le provocó un incendio en su casa. Nosotros acudimos, primeramente nos comunicamos con la señora para saber los detalles y ella nos informó de que sus vecinos le avisaron de que había un incendio en su casa y que en ese momento, aparentemente, hubo un evento eléctrico en la calle. Sí. Nosotros, como responsables del área de distribución, enviamos una cuadrilla para hacer la verificación técnica. Nosotros fuimos a medir y verificar el transformador que alimenta a la señora y a los demás clientes, que están sobre el mismo transformador. Nosotros no encontramos ninguna avería en el transformador. ¡Qué raro! Hemos medido, hemos medido en todos los medidores de los clientes aledaños a dicha casa. Es más, el incendio que ocurrió no afectó a lo que es responsabilidad de AMBE. La acometida, el medidor, estaba en perfectas condiciones, en el borne que entrega a la casa recibía la atención normal. Entonces, a partir de adentro, nosotros creemos que fue un problema interno, porque nosotros no tuvimos ninguna otra denuncia como ella dice en la cuadra, ninguna otra demanda. Es decir, no hubo un parpadeo en esa zona. ¿Hubo un parpadeo? ¿Cómo? Nosotros no tenemos registrado ningún evento en media tensión ni en alta tensión sobre ese alimentador. Lo que pasa es que es la palabra de uno contra los alimentos. Ayer Rosa no contó que ellos hicieron todo esto. Cuando nosotros le preguntamos, ella no dijo. Sí, vinieron los de la ANDE, estuvieron revisando, ellos dicen que es algo interno. Nunca nos contó todo esto. ¿Cuándo fue el funcionario de la ANDE a hacer esas verificaciones? ¿Hoy? No. No, nosotros como solicitados, el TESA 21 se hizo la verificación del medidor. Con la gente de reclamo fue el día 19. Como yo le digo, ingeniero, y yo viví la experiencia, la ANDE no siempre sabe cuando hay pestañeos y suceden cosas. Y si hubo ese pestañeo, claro que la señora estaba de viaje, estaba solamente su hijo con el perro adentro de la casa. Y por supuesto que hubo un pestañeo, se apagó un rato la luz y luego se incendia, se quemó algo adentro de la casa. ¿Es que se produjo solo el incendio adentro de la casa? No, por supuesto, pero nosotros no tuvimos ningún evento en nuestro alimentador. No tuvimos ningún evento eléctrico de fuera de servicio, de esa índole, ni un restierre no tuvimos. Porque el pestañeo es un restierre para nosotros, que se va y viene. No, nosotros no tuvimos ningún evento sobre ese alimentador, ni sobre ese transformador. Ingeniero, ¿ustedes solamente vieron el medidor o entraron a ver el tablero de la señora? Te tengo que ver si entraron a ver, porque normalmente nosotros no entramos. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de la ANDE es hasta el medidor. Hasta el medidor, sí. Hasta el medidor, sí. El tablero, ya la primera llave, que es el limitador de carga. Es el que está atrás del... Estás detrás. Por ejemplo, el limitador también es otro tema que siempre le avisamos a todos los clientes. El limitador tiene las llaves, por ejemplo, 3x16 y un trifásico. O 3x32 o 3x60. La gente no hace la actualización tampoco de su llave. Lo que ella dijo es que su marido es ingeniero y que estaba todo perfecto en su casa, que ellos no tenían una sobrecarga, como diciendo, bueno, me compré 3 aires más y no avisé a la ANDE. Todo estaba muy bien adentro de su casa. Correcto. Yo no... Eso no discuto. Yo no voy a discutir con el cliente eso porque es su responsabilidad tenerlo en forma, ¿verdad? Bueno, una vez más... Entonces, en conclusión, no se hacen cargo. Nada. No, no se hacen cargo. Ingeniero, dos preguntas. Porque para ellos no necesitan... Sí, a ver, ¿qué hay que hacer cuando hay corte de luz? Hay que bajar todas las llaves. La gente que no tiene los disyuntores y cosas por el estilo, cuando hay un corte que bajen todas las llaves y después, cuando viene la luz y se estabiliza, ¿que levanten? No, 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 no es así. No hace falta. No hace falta, señor. Y la otra pregunta es, ¿qué electrodomésticos reconoce la ANDE y qué no reconoce la ANDE? En un caso de... Nosotros reconocemos, si es la avería de un electrodoméstico y nosotros reconocemos cuando nosotros encontramos un evento que corresponda conforme al reglamento que tenemos, nosotros pagamos. Podrían ustedes en otro momento conversar con el gerente comercial y él le va a comentar justamente mayores detalles porque nosotros solemos pagar, a mucha gente le solemos pagar cuando nosotros reconocemos que sí vimos que hubo un evento en la línea, que hubo un evento en ese transformador y le hemos perjudicado a nosotros. Bueno, así como antes retrocedíamos el cassette, queríamos escuchar la conversación desde el comienzo. Le vuelvo a decir entonces que sí, que hay que hacer el reclamo para que ustedes sepan, miren, acá se me cortó la luz, hubo un pestañeo, les pido que anoten porque si a mí algo se me quemó, ¿cómo voy a ir a reclamar? El problema es que no te contestan. No, ocurre lo siguiente, le explico, no hace falta acudir a la ANDE. La gente tiene, la mayoría de la gente tiene la APP, al entrar en la APP MiANDE, usted tiene la parte de formularios en uno de los íconos y ahí existe el formulario que se llena para hacer el reclamo. Está bien, ingeniero, pero dígale eso a María, 60, 70 años, como yo no entendemos nada de APP, de nada, y que yo me tenga que meter ahí. A ese tipo de gente nosotros la ayudamos cuando nos llaman. No, pero igual y es lo mismo, yo tengo la aplicación y es como llamar, ¿verdad? Tarda lo mismo en tomar tu reclamo. Ahora, ingeniero, para entendernos más, porque Pelu decía, vos llamás y decís, acá hubo un pestañeo, pero según yo entiendo, ingeniero, si ustedes no registran ese pestañeo, por más de que yo te diga, por más de que yo vi, por más de que yo grabé que sí hubo un pestañeo, si ustedes no registraron, no existe. Bueno, pero como Pelu se cuenta el caso de que llamó y le dijo, no, no hay nada, no pasa nada. ¿A dónde? ¿En qué barrio? ¿Qué calle, señora? Nosotros no tenemos registrado ningún corte. Bueno, ingeniero, esto va a ser una conversación. ¿Pero cómo que no ocurrió si a Pelu se le dice que le pasó? Estaba desvariando, Pelu, ¿qué pasó? No, no, a mí me ocurrió, ingeniero, no estoy mintiendo, no tengo por qué mentir, miren que si voy a tener ganas de sentarme a llamar a la banda hasta que me atienden, qué tiempo que tengo para hacer todo, no, no, no. Ingeniero, usted le dijo a Jorge que no hay que bajar las llaves y con esto ya terminamos porque es lo mismo de siempre. ¿Pero sí hay que desenchufar heladera, computadora y qué sé yo? No hace falta. Si usted tiene su instalación en perfecto estado, no hace falta, señora. Bueno, está bien, ingeniero, no hace falta, pero se robó el poncho, como decía el chiste. Ingeniero Esteban Molinas, director de distribución de la ANDE, muchas gracias. De nada, hasta luego. A ver, cierto lo que dice el ingeniero, la mayoría de las personas no tienen las llaves disyuntoras, telécticas. Pero mira, acá Jorge por lo visto entiende un poquito del tema, pero a mí me viene ese señor y me dice, tu terminal B12... Yo no voy a tenerlo como discutirle. Es muy sencillo. Me dice, acá no se registró nada, nosotros no tenemos la culpa de que se quemó tu licuadora porque la terminal B12 se fue a la terminal B5 y la... Ah, bueno, le voy a decir, ¿entiendes? Detrás del medidor de tu casa hay una llave, que es la llave general. Sí. Y generalmente vos agarras, haces tu casita que tiene una pieza, un baño, tenés dos focos, una ducha eléctrica, entonces necesitas una llave chiquitita. Pero tu casa va creciendo, vos vas ampliando y cada vez necesitas más carga y tu llave va quedando chica, entonces hay que cambiar esa llave, hay que hacerla más grande para que tenga más facilidad de... Sí, sí. Pero ¿cómo sabes si tu licuadora se quemó por la ande o por otra...? No tenés manera, vos no tenés manera. No, tenés, sí. Y por eso es la pregunta que le hice. Por eso es que la gente deja nomás y se vuelve a comprar todo. Acá cuenta alguien que mandó a arreglar nomás su tele, dice. Y sí, no, porque ya te das cuenta, es imposible. Yo sabía que esta comisionera iba a terminar nada, pero teníamos que hacerle y preguntarle. O sea, conclusión, la casa no se incendió por culpa de la ande, según ellos. No, la casa no se incendió luego había sido. ¿Cómo que no se incendió? No, hubo parpadeo tampoco. Nada no pasó ahí. Así es, Jorge, todo soñaste.